Quiere que le diga, quiere que le diga, dale mami, enséñame. Quiere que le diga que la cama, usted es la que sabe. Dame cariñito corazón, tú está mi cariñito corazón. No hay hombre que dándome cuando ella se quita. Ahú, ahú, me puse salvaje. Ahú, ahú, aguante el voltaje. Ahú, ahú, sacude el cero frente. La lleva que pide fuerte, se lo pago pa' que crea fuerte. Siento y conversión, usted sabe conmigo que me guste un lío.